Habrá encuestas sobre tecnología, dice el Inegi. Niega a CIOAC tratos para lograr beneficios. Anuncia Enrique Peña Nieto inversión por más de 18 mil millones de pesos en turismo. Reconocen a escuelas que aplican la educación ambiental. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos en este viernes, ya viernes 10 de abril del 2015. Carlos César, muy buenos días, bienvenido. Gracias, César, muy buenos días. Buenos días a todos. Dicen viernes 13, pero no es viernes 13. Es viernes de cabalística, jornada 13 de la Liga MX del fútbol mexicano. Inicia hoy con el partido a las 7.30 de la noche entre el Querétaro y el Tijuana. A las 8.30 de la noche el Veracruz recibe al Morelia y a las 9.30 de la noche el Santo recibe a Jaguares de Chiapas. Los tres partidos para hoy viernes. Para el sábado es la mayoría de los encuentros. El Cruz Azul a las 5 de la tarde recibe a los Tigres. El Monterrey, la pandilla del Monterrey a las 7 de la noche le hace los honores a las Águilas de la América. Y a las 8 de la noche con 6 minutos el Pachuca, mi estimado Paco, recibe a tus Pumas de la UNAM. Para más noche, a las 21 horas, una hora después van a jugar este encuentro crucial la Universidad de Guadalajara y el Puebla. El que pierde este partido podría ser el siguiente que se va a la primera A, el que desciende. Y para el domingo hay dos encuentros, el Toluca a las 12 del día recibe al Atlas y el Guadalajara a las 5 de la tarde recibe al equipo León. A ver qué tal le va a cada uno de los equipos. Pues éxito para sus respectivos equipos de mis compañeros. Paco le va a los Pumas, el ingeniero Armando le va al Monterrey. A ver qué tal le va al Monterrey con mis águilas. A la América. Viene enrachadito con él. ¿Si entró a la apuesta? No, no entró. No quiere. Dijo que lo iba a pensar, pero eso me suena como a no, ¿verdad? Aún no. Pero bueno, a ver qué tal y cómo se van ubicando ya en la tabla los respectivos equipos porque estamos en la jornada 13 y faltarían cuatro jornadas más o menos para ya sacar a los ocho equipos que van a la fiesta grande. Sí, ahí está el fin de semana futbolero que va a haber para estos días. Mientras tanto, en otros temas ya se lograron algunos acuerdos que van a favorecer al campo chiapaneco. Solo con un mayor acceso a financiamiento, el campo chiapaneco podrá ser más competitivo ante los retos que enfrenta el agro en Chiapas. En este sentido, el presidente de la Coalición de Organizaciones Productivas de Desarrollo del Estado de Chiapas, Germán Jiménez, consideró importantes las diversas reuniones que han sostenido las autoridades del campo del gobierno del Estado con los representantes del FEDICOMISO instituido en relación a la agricultura, mejor conocido como FIRA, para impulsar los mecanismos que permitan gestionar créditos a favor del agro chiapaneco. El actual dirigente de la COPDEJ señaló que es importante dotar a los campesinos de los recursos económicos para que la tierra realmente produzca de nueva cuenta y evitar depender de alimentos que provengan de otros países. Señaló que la reducción del presupuesto al campo que se ha venido dando desde hace varios años hace que el productor deje a un lado sus tierras y ahí que los compromisos que se han tenido por parte de las autoridades del campo a nivel estatal y federal en este sexenio dan mayores expectativas para la actividad agrícola en Chiapas y con ello que vuelva a tener los niveles de producción que se tenían en décadas pasadas. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. La planeación financiera y seriedad de Grupo Radio Centro está en juego. A unas horas deben ser el plazo para realizar el pago de los 3.058 millones de pesos que ofreció en el proceso licitatorio por una cadena nacional de televisión abierta y perdería los 415 millones de pesos que dejó como garantía de seriedad, señalaron los analistas. Los especialistas consideraron que perder la garantía impactaría las finanzas del corporativo de Francisco Aguirre dada la proporción financiera del monto, el cual representa 42% de los ingresos anuales además de estar muy por arriba de los 177 millones de pesos que tenían efectivo al cierre del cuarto trimestre del 2014. O sea que don Pancho Aguirre no reúne la paga para tener una cadena nacional de televisión y está en riesgo de perder la posibilidad y además en riesgo también de perder la fianza que depositó que son 415 millones de pesos y podría quedarse según los analistas en bancarrota siendo uno de los radifusores más importantes del país pero bueno hay veces que uno nunca sabe que tanto de paga puede tener aquel que tanto cacarea tenerlo. Vamos a otro tema, ¿necesario nuevos mercados para el café chaparejo? Un diagnóstico emitido por el Instituto del Café de Chiapas determinó que los cafeticultores locales necesitan identificar nuevos mercados y no limitarse a los habituales como es el caso de Estados Unidos y Europa para la comercialización del producto. Existen otros nichos más atractivos como Japón y China pero que para exportar a esos países se requiere de un estudio de factibilidad. Actualmente el 85% de la producción se destina para exportación y el 15% del café fabricado se destina por consumo interno o nacional por lo que provoca que los productores sean susceptibles a los cambios de precios internacionales. Según el estudio, para llegar a exportar en nuevos mercados primero se necesita integrar la cadena productiva de café en donde participen desde el productor, proveedor de insumos y servicios, industriales, comercializador, proveedores de infraestructura económica y hasta el consumidor. Esto para que el sector cafetalero no esté fragmentado ya que el 84% de los productores tienen menos de 2 hectáreas sembradas. Por otro lado, se deben propiciar las alianzas estratégicas entre productores e industriales así como productores y comercializadores para que se aumenten los ingresos directos. Según el diagnóstico del Incafech, antes de finalizar este año se tiene estimado capacitar alrededor de 21.886 productores de café tanto en asistencia técnica como en transferencia de tecnología para poder integrar la cadena productiva. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Ya que estamos hablando de granos aromáticos como el café vamos a hablar de otros temas también relacionados al grano. Está abastecido y garantizado el abasto de granos básicos para la entidad. El abasto de granos básicos de la canasta alimentaria está garantizado en el estado de Chiapas por lo que no existe ningún riesgo de que se presente algún problema de insuficiencia en lo que se refiere al suministro de maíz o frijol. Las buenas cosechas que se han tenido en granos básicos como el maíz han permitido que en estos momentos haya mayor oferta que demanda de este alimento. De ahí que el problema se centre específicamente en los bajos precios que tiene el maíz y no por la escasez de este alimento básico en la dieta de los chiapanecos. Autoridades agropecuarias en Chiapas han señalado que actualmente los precios internacionales del maíz así como del café están por debajo de lo que se había tenido en años anteriores lo que viene a repercutir de manera importante ya que estos dos alimentos concentran el mayor número de productores que se tienen en el estado. Sin embargo, indicaron que esta situación será cíclica por lo que esperan que pronto los precios se logren estabilizar y con ello beneficiar a los miles de productores que se dedican al cultivo de maíz y café. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. ¿Se acuerda usted de que aquí les comentamos del inicio de campaña del candidato al PRD a la gubernatura de Michoacán y los helicópteros que se rentaron, que los gobernadores perrevistas, diputados federales, dirigentes nacionales, habían rentado? Dice el líder nacional Carlos Navarrete del PRD La verdad sí la regué, pido disculpas, disculpas para qué, si ya está hecho. Y se acuerdan que le dijimos también el de la Conagua, David Korenfeld, que había sido grabado y esto de las redes sociales, mi estimado Iber, que son muy ágiles en esto de... De captarte y subirlo inmediatamente. De los memes, por ejemplo, con el deporte. En política lo captan y lo suben. Subieron las imágenes cuando trabajando en Azul Blanco, con su familia cargando maleta, agarró un helicóptero. Él salió por la tangente diciendo, es que iba yo al aeropuerto, porque iba yo a un choqueo médico en Estados Unidos. Digo, pero no necesita el helicóptero, o sea, en su camioneta puede... Bueno, resulta que ya renunció. Dice la información, después de 12 días de que se reveló que David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional del Agua con Agua, usó de manera personal el helicóptero oficial de su dependencia para trasladarse junto con su familia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el funcionario presentó su renuncia al cargo. Renunció ayer. Sin embargo, dice, se va a Corea del Sur para participar como presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en el séptimo foro mundial del agua que se va a llevar a cabo la próxima semana. Bueno. ¿Ya renunciaste a México? Bueno, ahora me voy a la UNESCO, ¿no? Donde tiene una cartera. O sea, no le preocupa. Mi circunferencia de prensa de Korenfeld expuso que, derivado del desarrollo que han tenido estos hechos y con la disposición que he tenido desde el primer momento hacia el señor Presidenta, hago pública mi renuncia. Desde que se presentó el evento el 29 de marzo, que es de dominio público, me he conducido como siempre lo he hecho en mi vida pública y privada, apegado a los valores de la verdad, honestidad, siempre de frente y con transparencia. Por eso manifesté mi sincera disculpa y la reitero a toda la sociedad. O sea, ya hice mi cochinada, agarré una unidad de servicio público para uso personal y sigo actuando de manera honesta, con la verdad, siempre de frente y con transparencia. En términos generales, ¿ya renunció o lo renunciaron por el escándalo que...? Nadie renuncia, por supuesto. Ya que se olviden esto de la prensa, ¿no? Ya que pase. No, no. Le dijeron, ¿sabes qué renuncia? Y es una de las gentes más cercanas al presidente de la República. Quizá de eso se aprovechó, de la amistad como para... Para hacer uso de los... Pues en ese caso del helicóptero, ¿no? Y no quiero pensar mal, pero imagínate, esto porque fue captado, fue exhibido, pero hoy si no, ¿cuántas veces no lo hizo? Y cuántos más lo están haciendo y lo hacen. Exactamente. O sea, pero por el escándalo que se suscitó, entonces fue que ya este... Dice, mejor renuncio, pero renuncio a mi cargo de director general de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, pero me voy a Corea del Sur para participar como presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. ¡Hijo de... Es el séptimo Fórum Mundial del Agua que se va a llevar a cabo la próxima semana, entonces renuncia acá, pero sigue teniendo una chamba en la UNESCO, ¿no? Sí. Quedamos en la misma. Es un funcionario que cometió un ilícito, que renuncia, ¿sí? Y te imaginas, con ese escándalo, con esa renuncia, y que vayas representando a la UNESCO... Todavía, exacto. Espero que no se enteren por allá los compañeros de la prensa internacional y lo vayan a agarrar por ahí, bueno. Sí, la van a aventanear, ¿no? ¿Con qué calidad moral representa a usted la UNESCO, no? Si ya en su país cometió este acto de corrupción y lo acaban de correr. Pero bueno, esto es lo que en México pasa. Vamos a otros temas. Infraestructura en zonas indígenas será de 522 millones de pesos. Con un recurso combinado equivalente a 522 millones de pesos entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Ejecutivo Estatal, se ejecutarán alrededor de 85 proyectos que contemplan modernización de caminos, construcción de sistema de agua potable y plantas tratadoras de aguas residuales en comunidades y zonas indígenas del Estado durante el periodo de abril-diciembre de 2015. El acuerdo pactado indica que el 80.4% del total del recurso será aportado por la CDI, mientras que el 19.5% por el gobierno estatal, suministrado en partidas mensuales. Entre los proyectos más relevantes que serán desarrollados con esta mezcla de recursos, se encuentra la modernización y ampliación de la carretera San Cristóbal de las Casas Comitán, con trabajos de pavimentación y señalización. En Polonuevo Solista Huacán también se realizarán trabajos de modernización del camino Arroyo Grande-Ejido-Sonora, además de la construcción del camino Jitotol-San Andrés-Duraznal. En otro rubro de infraestructura indígena se contemplan las construcciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales en Chanal, Chilón y Chenaló. De acuerdo con la lista de proyectos, habrá construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento en Jitupán, Bochil, Mitontic, San Cristóbal de las Casas, Ocozingo, Sinacantán, Huistán, Chamula, Francisco León y Solosu-Chiapa. Datos de la CDI señalan que el catálogo de proyectos que serán ejecutados en los pueblos indígenas de Chiapas, al menos cinco de estos serán para construcción de sistema de agua potable, en Jitotol, Tenejapa, La Ráinzar, Las Margaritas y Sintalapa, mientras que en Pichucalco se contempla la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de San Carlos y otra en Chenalú. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Muy relacionado a este tema, también se hicieron relevos en el Congreso Agrario Permanente. Con la finalidad de buscar la unión y el fortalecimiento del sector campesino y las organizaciones, fue renovada la mesa directiva del Congreso Agrario Permanente en Chiapas, en donde quedó al frente el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Carlos Humberto Luna López. De la mano de 12 organizaciones campesinas que integran el CAP, el nuevo dirigente anunció que buscará trabajar y generar el acercamiento con las diversas dependencias estatales y federales para la gestión de programas y proyectos productivos en beneficio del desarrollo del campo chiapaneco. Al respecto, el dirigente estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Ángel Albino Corzo, señaló que con la presencia y liderazgo de Carlos Humberto Luna al frente del Consejo Agrario Permanente, las organizaciones campesinas nacionales se fortalecen en Chiapas y con ello, miles de familias campesinas. Finalmente, dijo que fueron prácticamente las 12 representaciones de las organizaciones nacionales que han dado su voto de confianza a Carlos Humberto Luna López, a su vez dirigente de la UNTA en la entidad, para poder reorganizar al sector campesino y obrero de Chiapas. Para TVO Noticias, en el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. El ex senador de la República, José Guadarrama Márquez, y el diputado federal, Antonio García Conejo, se mantienen en la negativa de transparentar las facturas de la renta de helicópteros para acudir al arranque de campaña como candidato a gobernador de Michoacán de Silvano Aureoles Conejo. El pasado 5 de abril, 5 aerotaxis arribaron a Cicutácuaro con integrantes, dirigentes y gobernadores de extracción perrinista para asistir al inicio de la campaña del aspirante, como ya le habíamos dicho en su momento. A pesar de que dos facturas de la renta del mismo número de helicópteros ya fueron reveladas, tanto José Guadarrama como García Conejo, se han negado a dar información de los aerotaxis que rentaron. Vía telefónica, este último respondió que sí rentó, junto a otros tripulantes, un servicio de aerotaxis para llegar más rápido al evento. Sin embargo, rechazó proporcionar información del costo. Pues es que es un billetote que se gastaron en ese evento, en la renta de helicópteros, porque quieren recuperar Michoacán, que mucho tiempo lo tuvieron ya los PRDistas, algo así como tres sexenios. Llega el PRI, se lo arrebata y ahora el PRD va con todas otra vez por la gubernatura de Michoacán y tiene una multa millonaria el partido y su candidato, precisamente por otros, para dar gastos de pre-campaña. El otro tema, combate a incendios, ya superan los 600 o las 600 llamadas. Más de 600 llamadas de auxilio sobre incendios de pastizales es lo que el Cuerpo de Bomberos de Tuxla Gutiérrez han podido atender en la actual temporada de estiaje. El presidente del patronato de bomberos de esta capital, Rodolfo Galvez Gómez, señaló que la zona en donde se han presentado el mayor número de incendios es sobre la carretera que conduce a la Facultad de Veterinaria, toda vez que en la zona se encuentra rodeada por grandes extensiones de pastizales. En promedio, los bomberos de Tuxla Gutiérrez atienden de 6 a 8 incendios por día, lo cual es una cifra alta en comparación con otras épocas del año. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. En otros temas, una exposición itinerante llega a Los Altos. El Centro Cultural de Los Altos de Chiapas abre sus puertas el día de hoy, 10 de abril, en punto de las 6 de la tarde, al público en general para que disfrute de la exposición itinerante Trayectoria El INA en Chiapas, de a conocer el Centro INA Chiapas. La colección de piezas arqueológicas, mapas y datos, entre otras cosas que integran esta exposición, fue reunida para una sala con motivo del 75 aniversario de la Fundación de El INA y los 35 años de participación en Chiapas. Estuvo por primera vez en el Museo Regional de la Capital Chiapaneca, del 11 de septiembre de 2014 hasta el 30 de enero del presente 2015. Hoy, debido a su carácter itinerante, estará presente en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, el cual se ubica en la calle Lázaro Cárdenas, sin número, barrio del Cerrillo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. ¿Ves esta fotografía, no? Es una nota que acaba de llegar. Dice, el chicharito tendría novia formal. La periodista española Lucía Villalón confirmaría los rumores sobre una relación con el futbolista mexicano del Real Madrid, Javier Hernández. El delantero mexicano y la española aparecieron hace tiempo en una revista donde se veía a la pareja en acción, en acciones románticas, lo que denotaba el inicio de un posible romance. Lucía Villalón publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece en un auto junto a Hernández con la siguiente leyenda. Y así todos los días. Hombre, el chicharito anda. No juega, pero... No es que no juegue, no lo meten a jugar. Pero como todo mexicano, andan a romper. No, pero miren la chica. Muy guapa. Tiene lo suyo, no? Lucía Villalón se llama. Periodista español. Aquí andan rápido los compañeros. Buscando, pero... Buscando la fotografía. Pero pues ojalá. Si se le está dando, pues qué bueno. Mientras no baje su rendimiento, no? Ah, pues está mejor esa, eh. La que está aquí es la que está, este... La que subió a Instagram, ¿no? La que subió a Instagram, donde van arriba de un vehículo. Aquí van en un vehículo. Ahí está don Javier Hernández. Me decía Paco ahorita que hay cinco lesionados del Real Madrid. Ojalá. Digo, no por maldad. Ojalá tarden meses lesionados. Porque así le den chance. Le den chance a Chicharito Hernández, ¿no? Y así sigan viendo los buscadores de talento. O los equipos. Y sigan llegando las ofertas para... Liverpool y un equipo de la Liga MS de Estados Unidos también. Pero como que todas... Bueno, por el dinero, sí. Porque es una billetiza que te pagan en dólares. Pero, este... Digo, todavía está joven. Sus 26 años todavía. Sí. Puede. Tiene carrera. Y la verdad, si no se puede en el Real Madrid, Liverpool no es mal equipo, ¿eh? En Inglaterra. Es uno de los... Ahí la llevan. Y podría irse don Javier Hernández para allá. Pero el chiste es que jueguen. Que le den la oportunidad de mostrar y de demostrar lo que sabe como fútbol. El Chicharito Junior. Javier Hernández es su papá también. Sí. Que jugó en los tecos de la Autónoma y en la Chivarayá del Guadalajara. Y su abuelo, Tomás Balcázar, fue también de aquí a los de los Chivarayá del Guadalajara. Entonces el chamaco tiene de dónde tener el talento futbolístico. Es el abuelo materno, Tomás Balcázar. Jugó fútbol en las chivas, el papá jugó en las chivas, en tecos. Él jugó en... ¿En chivas jugó, no? ¿En atlas? ¿El chicharito? Chivas, ¿no? ¿Jugó en tecos también? ¿En chivas? En chivas chicharito, ¿no? En chivas. Y hablando de fútbol, mire usted, como ya es viernes y ya empieza... El viernes botanero, dijera Cristian Martinoli. Dice, luego de un partido de fútbol, un joven perdió la vida y otro resultó herido de bala en calle de la colonia Isidro Favela, en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Los hechos ocurrieron ayer, al mediodía, entre las calles Andador Ayutla, Vicente Guerrero, de la mencionada colonia, donde algunos jugadores de fútbol, de fútbol llanero, fueron acribillados. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un amigo del OXISO comentó a los uniformados que ambos terminaron de jugar un partido de fútbol en el interior del Deportivo Benito Juárez, cuando un sujeto se desacercó y disparó en dos ocasiones. Una de las balas alcanzó a un joven, dejándolo herido y, de acuerdo a la gravedad, tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona. Otra bala impactó el cráneo de un joven de 21 años de edad que participaba en la discusión, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Al escuchar los disparos y percatarse del cuerpo desvanecido del joven, vecinos solicitaron el apoyo de la Policía, del Distrito Federal y del equipo de emergencia. Policía de la Unidad de Protección Ciudadana Hospitales arribaron al hogar y lograron asegurar a una persona que fue trasladada a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Los demás implicados en la riña corrieron a escuchar las detonaciones. Tres paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias arribaron al hogar al mando de Anabel López, quien dictaminó la muerte del joven. Familiares lograron identificar a la víctima como Hugo Isidro N., de 21 años de edad, quien se dedicaba a la venta de muebles rústicos en un tianguis. Policías auxiliares acordonaron la zona, mientras que peritos y policías de investigación levantaban el cuerpo del oxiso. Personal de la Fiscalía desconcentrada de la investigación en Tlalpan trasladaron el cuerpo al arquitecto de la Coordinación Territorial Tlalpan 3, ubicada en la Colonia La Joya. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la violación previa por homicidio doloso por disparo de arma de fuego. Y me aventé toda la nota, buscando, o sea, leyendo la nota, y buscando las razones de... Del por qué. Y nunca aparece, o sea, nunca dice por qué este tipo les disparó, ¿no? Sí. O sea, venían de jugar un partido de fútbol llanero, salieron y de repente llega el tipo con arma y... Y, o sea, en algo de malo puede haber estado metido alguno de los dos... Probablemente involucrado, porque no creo que por un... El muerto y el lesionado. Digo, no, nada más va a llegar este... Es para la ley. Y más que es fútbol llanero. Y si es una apuesta de fútbol, pues es... Sí, no, de ese... No, de ese es algo... De juego, ¿no? Sí. Va a ser más emocionante el encuentro. Digo, nunca dijo la información por qué este muchacho fue asesinado y el otro fue herido y por qué el tipo sacó la pistola. Digo, algo extrafútbol debe haber en ese asunto como para... Como para esta agresión. Entonces, este señor haya disparado. Bueno. A ver. Eso, ahí está, ¿ves? Sí. Ah, aquí el equipo de másteres. Son buenísimos para eso. Esa es la de Instagram. Exactamente. Pero, ¿saben qué? No juega fútbol, pero... Pero, ¿cómo se divierte? Pero, qué bien que está ahí... Romanceando, hombre, y luego con una española. No juega a fútbol, pero juega al amor, ¿no? Sí. Pero no es un juego tampoco. Tiene su derecho, está en su derecho. Está joven, tiene derecho a enamorarse. Tiene 26 años. Mientras no venga su rendimiento, porque a veces, pues, igual una relación también puede afectarle, pero... Sí, pero no se enojen. Ya sé que le vas a hablar al Madrid, Paquito. Dice Paco que no es culpa de él que no juegue, efectivamente. Bueno, es que... Karim Benzema también, no es cualquier cosa, ¿eh? Nada más que se canse. Que se lesione, va a jugar al Chicharito. Sí. Por eso, digo, de los cinco lesionados que hay ahorita del Real Madrid, digo, no es por maldad. Pero para que le den más chance, sí. Pero pues que cuando menos tres meses estuviera fuera de circulación para que juegue Chicharito Hernández, que así ya pueda competir más, este, al mismo nivel. Con más tiempo en el juego y enamorado. O además, independientemente de eso, que le den, este, el partido de jugar más, lo van a poder ver más los equipos que lo quieren. Y a lo mejor se va de delantero titular a otro, ¿no? Que es lo que todo deportista quiere. Y pues cerrar su ciclo en Europa antes de venir, porque estoy seguro que en un momento, no ahorita, va a venir a la MLS de Estados Unidos, es que ahí les paga con una billetiza en dólares, ¿eh? Es un negociazo, el fútbol. Si vino el, este, ¿cómo se llama el jugador británico Paco? David Béjar. Este, ¿no? Y hizo Thierry Rí, Rafa Márquez, efectivamente. Se fueron, hicieron un billetón ahí, jugando dos temporadas que acaban hasta en Estados Unidos. Entonces, no te digo, es un billetón los que le pagan en dólares. Y ya cierra su ciclo como futbolista, mira. Con un buen dinerito ahorrado. Multimillonario, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la información. El Colegio de Arquitectos Imparciales dice que son ellos en la jornada electoral. Durante la presente jornada electoral que ya inicia, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos se mantendrá como de su misión a partidista, declaró Daniel Flores Navarro, presidente de la asociación. Al tratarse de un organismo civil cuyo propósito es de índole laboral y sobre todo social, darán igualdad de oportunidades a los aspirantes a las diputaciones federales en el estado de Chiapas. El Colegio, como un organismo social que es, no puede quedarse al margen de los cambios que suceden en las autoridades, ya que gran parte de su trabajo está vinculado a las labores legislativas. Por ello, aunque no busquen acercarse a ningún aspirante, dejarán abiertas sus puertas a quienes estén interesados en exponer propuestas de trabajo, tal y como ha ocurrido en jornadas electorales anteriores. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. La Secretaría de Transporte se informó que derivado de los diferentes operativos realizados en todo el estado, han sido detenidas 178 unidades de transporte pirata, confirmando que continuarán con el combate de esta actividad ilegal en el territorio estatal. De acuerdo a la dependencia que dirige Fabián Estrada de Cos, han mantenido el diálogo y el acercamiento con el sector regularizado del transporte. Es así como han logrado construir acuerdos de trascendencia como en el municipio de Tonalá, anunciando que será después de Semana Santa cuando entrará en funcionamiento la nueva terminal. Asimismo, confirmó que en el municipio de Cintalapa fue suspendida completamente la operación de las unidades de mototaxi que afectaba a los concesionarios y al sector legalizado. El funcionario dijo que aunque los operativos se han concentrado en las poblaciones más importantes y con mayor número de habitantes, tienen programado ordenar y erradicar el pirataje en donde exista. Por ello, confirmó que viene un proceso de contratación de más personal para inspección y la compra de más unidades vehiculares. Finalmente, indicó que esta dependencia busca privilegiar el diálogo y los acuerdos en pleno apego al marco legal. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. ¡Chelera! Ronaldinho, en el Querétaro. Yo creo que se le puede pagar a cuatro jugadores de esos más o menos. Y le sale mejor porque no van a andar en las cantinas como Ronaldinho. Seguimos hablando de fútbol porque es viernesito. Mire, hay algunas noticias que no son tan buenas para Chiapas. Dice que un estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la PNUD, advierte que el Estado de Chiapas podría tardar más de cuatro décadas en alcanzar el Índice de Desarrollo Humano del Distrito Federal. Rolando Fogelator García, especialista de la PNUD, señala que este documento denominado Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas 2015, indica que la Ciudad de México o Distrito Federal es la entidad con la mejor calificación de desarrollo humano. Por lo que detalló que el Distrito Federal obtuvo en 2012 el mayor Índice de Desarrollo Humano, con 0.860 puntos porcentuales, mientras que Chiapas ocupa el último lugar con 0.667 puntos y se encuentra con cifras similares a las del país africano de Gabón. Así que no nos engañen, ¿eh? Ocupa el último lugar Chiapas en materia de Índice de Desarrollo Humano. El documento es una estrategia que el PNUD realiza desde hace varias décadas para medir el Índice de Desarrollo Humano de cada estado del país, que resume los logros en salud, educación e ingresos de las personas y ofrece un panorama multidimensional, la cual está compuesto, dice, por tres indicadores. Salud, basado en las esperanzas de vida de los habitantes. Educación, que toma en cuenta los años de escolaridad e ingreso. De acuerdo con el informe, existen un conjunto de entidades que registraron un retroceso en el Índice de Salud calculado por el medio o por medio de los niveles de esperanza de vida. Entre 2008 y 2012, Chihuahua está a la cabeza de ese conjunto, con menos de 1.93 puntos porcentuales, seguida por Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila, destaca el informe. En tanto, la directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, Graciela Teruel, indicó que el IDH se ha consolidado como un instrumento muy útil para el avance y desarrollo del país. Pero Chiapas ocupa el último lugar en lo que es el Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas 2015, que es el estudio que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la PENO. Bueno, vamos a otro tema, habrá encuestas sobre tecnología, dice el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez será incorporada para el levantamiento de información para la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en DUTI 2015, estadística que sustituirá a la base de datos de 2001. Según la Coordinación Estatal del INEGI, Tuxtla Gutiérrez integrará al grupo de las 32 ciudades en donde se levantará la información de este tipo durante el segundo semestre de este año. Para llevar a cabo esta encuesta sobre dicha temática, se firmó también un acuerdo interinstitucional sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. El proyecto estadístico que incluye a la capital chapaneca corresponde a la actualización de la base de datos sobre la disponibilidad de esas tecnologías en los hogares y el uso que les dan las personas de 6 años de edad o más. Además, mejorará sustancialmente los resultados al incorporar una muestra más robusta. El esquema de levantamiento de la información permitirá identificar con mayor calidad los usos que la población tuxtleca le da al Internet y también se captarán temas con mayor amplitud, como el uso de la telefonía móvil. Además, dentro del cuestionario que se presentará el INEGI, para la encuesta de uso de tecnologías, se contemplan preguntas como si se tiene un televisor digital, si se cuenta con servicio de televisión de paga, el número de computadoras adquiridas y si se cuenta con servicio de Internet, entre otras. Según el INEGI, las innovaciones que instrumentarán en la encuesta Enduti 2015 responden a la normatividad mundial en materia conceptual y metodológica establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Es importante que coopere con las campañas de descacharización, sobre todo porque ya viene la próxima temporada de lluvias y hay una epidemia que hasta el momento está controlada, pero sí puede convertirse en un alto índice de enfermedad. Se registran 92 casos en la región del Istmo, esto estoy hablando de Oaxaca. La jurisdicción sanitaria en el Istmo informó que tiene el registro de 92 casos confirmados de chincongunia en esta región oaxaqueña. Los municipios que encabezan la zona de alto riesgo con el mayor número de casos son Juchitán, con 22 casos, Salina Cruz con 18, Tehuantepec con 13, Tapanatepec con 9 y San Blas Atempa con 6 casos. Y de manera a nivel nacional, en la semana 12 se reportan 475 casos, 261 de ellos se ubican en Guerrero, 113 en Chiapas y 101 en Oaxaca. ¿Es importante que colabore usted con las campañas y sobre todo de fumigación, de abatización, que se están realizando por parte del sector salud para tratar de disminuir estos casos? Carlos, ¿cómo ves la verdad las cifras? Oye, decías municipios de Oaxaca y son los que, digamos, municipios costeros, ¿no? Que sí. Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, se están en la región del Soconosco, también municipios costeros. ¿Algo tendrá que ver con el mar? Con su cercanía, sí. Es que la gente también acostumbra mucho a tener... Bueno, ¿sabes por qué? También en las zonas pesqueras hay mucho encharcamiento de aguas sucias. Y ahí es proliferación del Moscor inmediato. Por eso se da más en estas ciudades de Oaxaca, ¿no? Sí. Que es parte del ritmo. Hay que poner mucha atención porque mucha gente, por ejemplo, de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en esta temporada vacacional, viajaron a estos municipios de Costa y si algún mosco los picó... En Semana Santa. En Semana Santa, exactamente. Entonces, regresan al centro. Entonces, así es como se va propagando hacia las ciudades más céntricas y algunos casos, pues, ya se pueden reportar porque esta enfermedad no se activa al momento, ¿no? No sé qué pasa los días. Yo no sé, no sé tú si sabes. No es contagiosa, ¿verdad? ¿Contagiosa directa no es? Por transmisión directa del mosquito. Por el mosquito. Como el dengue, exactamente. Es de esa forma. Entonces, digo, no hay ningún problema si alguien en la casa lo tiene que se lo pueda pasar a los demás. El único problema sería que si en la casa le pica ese mosco a esa persona que está contagiada y te pica a ti, entonces sí podrías contraer esta enfermedad. Pero es el mismo mosco. Tendría que ser el mismo mosco, exactamente. Entonces, no. Así que hay que tener precaución y sobre todo evitar tener patios sucios, evitar encharcamientos. Algún recipiente que tenga con poca agua... Hay mucha gente que acostuma, por ejemplo, en la azotea o en el patio de su casa, tener llantas viejas, botellas, así chacharas, que en vez de echarlo al camión de la basura lo vas arriconando. Y esos, por ejemplo, cuando llueve se hace la humedad ahí y es el lugar donde buscan estos para reproducirse. Sí, sí, sí. Hasta los floreros también de las casas. Los floreros, sí. Ahí también hay que tener mucha... Los panteones tienen que estar siendo fumigados permanentemente. Pero, ¿sabe qué? Sería bueno que todo ese tipo de cacharro lo tirara usted a la basura. No lo montó donde usted ve porque definitivamente son los lugares donde anidan y se reproducen estos insectos que la verdad es que se producen en enfermedades. en la ciudadanía, el piquete. Y aunque son enfermedades que no son mortales del todo... El chingungunya y el... Y el dengue. El dengue también. Si no son mortales como tal, pero si no son atendidas a tiempo, entonces sí pueden causar bajas importantes. Así que hay que ayudar, sobre todo cuidando la casa, limpiándola y evitar criaderos de mosco transmisores del dengue y del chingungunya, que ahora, vaya, anda vuelto al local sector salud. Vamos a otra información. El secretario de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Daniel Morales Álvarez, desmintió rotundamente los señalamientos que presumen el apoyo por parte de las autoridades estatales para aumentar las concesiones del sector transportista con las que cuenta este gremio. En entrevista con el líder, aseguró que la CIOAC no ha sido beneficiada con ninguna concesión ni permisos para que puedan circular más unidades de su gremio y puntualizó que están a favor del combate al transporte irregular. Explicó que los concesionados de la CIOAC cuentan con una unión de transportistas en la zona norte que está conformado con 25 cooperativas de transporte. Asimismo, señaló que hay organizaciones y personajes del sector transportista que de forma premeditada y orquestada pretenden desestabilizar el trabajo que viene realizando la Secretaría del Transporte a través de la difamación y calumnia, por lo que pidió a los concesionarios no dejarse engañar por pseudolíderes que únicamente aspiran al beneficio personal. Finalmente, dejó en claro que Versailles Miranda ha hecho caso omiso de múltiples peticiones que han solicitado a los compañeros de esta zona. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Los dirigentes de las alianzas porque se dividió la alianza del autotransporte y él no es el que entrega las concesiones. Las concesiones le entrega a la Secretaría del Transporte previo a estudio de factibilidad en la región donde se esté solicitando y por el momento las concesiones del transporte ahorita en este gobierno están paradas. Así que, que no le anden buscando. Y bien, ustedes, seguimos con el asunto del fútbol. La derrota, dice, para Santos Laguna y Chiapas prácticamente complicará el objetivo de llegar a la liguilla, por lo que ambos clubes tendrán una de sus últimas llamadas para alcanzar su objetivo cuando se midan mañana en Torreón. El equipo de la comarca regresó la victoria la semana pasada ante el sotanero Morelia luego de siete partidos en fila sin ganar, por lo que este viernes tratará de confirmar su reacción contra un rival necesitado de la victoria. Los verdiblancos acumulan quince unidades en el décimo cuarto lugar a tres puntos de la zona de liguilla, por lo que en el territorio de Santos Modelo deberán hacer pesar su condición de local. Santos en casa no ha sido contundente y apenas tiene dos triunfos ante su afición, dos empates y dos descalabros. No gana en su cancha desde el 6 de febrero. En tanto que Chiapas es un equipo que en lapsos del certamen ha demostrado buen fútbol y tiene los argumentos necesarios para salir airoso en suelo coahuilense, así que se espera un choque muy equilibrado el día de hoy. Los del suleste mexicano llegan mejor posicionados a este compromiso, tienen 16 puntos en el onceavo peldaño a dos unidades de meterse de la fiesta grande. Jaguars apenas acumula una victoria en patio ajeno y lo hizo en su última salida contra Leones Negros por lo que fuera tiene tres derrotas y una igualada. A las 21.30 horas de este viernes dará inicio este encuentro de la fecha 13 del torneo clausura 2015 de la Liga MX del fútbol mexicano una vez que el árbitro Fernando Guerrero pite el comienzo del cotejo. En los recientes cuatro partidos Chiapas no ha perdido contra los laguneros e incluso en la última vez que chocaron en Torreón los felinos se impusieron por tres goles a dos en el clausura 2014. Así que los momios están un poco a favor del equipo Jaguars de Chiapas. Si logran los tres puntos tal vez estaría nuevamente aunque sea de pasadita como la vez entraría en la liguilla. Ojalá algún día este equipo le dé a su afición una satisfacción de estar en cuartos o en semifinales mínimo para que valga la pena. Bueno vamos a otro tema anuncia el presidente Enrique Peña Nieto inversión por más de 18 mil millones de pesos en materia de turismo. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de más de 18 millones de pesos en infraestructura para diversos sitios turísticos lo que contribuirá al dinamismo y crecimiento de la industria y la generación de empleos en el país. El mandatario destacó que en el ámbito turístico hay buenas noticias con el crecimiento de infraestructura y la calidad de los servicios que se ofrecen cada día lo que ha permitido el aumento de turistas. En este sentido refirió que mientras a nivel mundial el turismo creció 4.7% en México fue de más del 20% gracias a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros como el caso de Grupo Vidanta. De acuerdo con el mandatario a pesar de que a veces tenemos frente a nosotros las buenas noticias pareciera que no las queremos ver pero las hay y prueba de ello es que México se está consolidando cada día más como una potencia turística de clase mundial. Sostuvo que el sector turístico es ejemplo de que los mexicanos pueden construir historias de éxito. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Vamos a otros temas se reconoce a las escuelas que aplican la educación ambiental. Como parte de las acciones del programa Educar con Responsabilidad Ambiental ERA se realizó la entrega de reconocimientos a 10 escuelas de nivel básico y medio superior destacadas en las jornadas del programa de ahorro de energía eléctrica con las que se logró ahorrar hasta un 50% en el consumo de energía eléctrica. El gobernador Manuel Velasco Cuello acudió a esta ceremonia para felicitar a los estudiantes que con sus actividades aportaron al cuidado del ambiente. Ante la presencia de directivos y docentes de primarias, secundarias y preparatorias Velasco Cuello destacó públicamente el esfuerzo de las diferentes instituciones educativas que están comprometidas para conservar las riquezas naturales de la entidad. Indicó que con las actividades realizadas desde las escuelas se contribuye al ahorro de energía al tiempo que se fomenta y construye una cultura ecológica colectiva con resultados tangibles en favor de toda la sociedad. Vamos a ver ahora cómo amanece Chiapas en materia climatológica en sus diferentes regiones hoy el mapa está pintado de verde y de color amarillo la parte de verde nos indica 21-25 grados centígrados la temperatura 21-25 kilómetros por hora los vientos y 50% de humedad esto se presenta en las regiones norte Mezcalapa de los bosques Maya Turijás Celtal Chol Alto Sotzil Celtal Selva La Candona Meseta Comité Catojolabal Sierra Mariscal y El Soconusco mientras que la parte que está de amarillo nos indica 26-29 grados centígrados la temperatura 26-29 kilómetros por hora los vientos 40% de humedad esto en el Valle Soque la región metropolitana de los llanos Frailesca y El Istmo Costa se espera que dominen condiciones de cielo despejado medio nublado con el incremento de nublados por la tarde chubascos aislados en zonas altas del centro y sur vientos y rachas de 30-40 kilómetros por hora así como un ambiente caluroso a muy caluroso como siempre le recomendamos abrigue a los niños a las madres embarazadas y personas de la tercera edad por esto de los cambios constantes de clima en las diferentes regiones del estado y sus municipios sobre todo hay una jurada importante que ha estado aumentando las condiciones climatológicas así que vamos a ver más detalles desde el Servicio Meteorológico Nacional con el reporte del Clima Hola que tal es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes tendremos al sistema frontal número 45 sobre la parte norte del territorio nacional que en interacción con la entrada de humedad proveniente del Ozano Pacífico mantiene un potencial para lluvias importantes esas podrían ser acompañadas de tormentas eléctricas además de potencial para la caída de granizo principalmente en estados como Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas hacia la parte sur del territorio nacional un canal de baja presión que mantiene la propagación de nubosidad importante en estados como Puebla donde se prevé también actividad eléctrica y el potencial para la caída de granizo en el oriente del territorio nacional el efecto de surada esto mantiene temperaturas cálidas importantes para el estado de Veracruz Tamaulipas la península de Yucatán también Tabasco y Chiapas pues bueno se ven afectados por este efecto de surada vámonos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones para la parte noreste del territorio nacional la temperatura mínima estará oscilando desde 14 a 18 grados celsius la máxima podría alcanzar inclusive los 33 grados celsius hay incremento de nubosidad asociado a lo que es la entrada de humedad proveniente del océano pacífico para la parte noreste del territorio nacional las condiciones son las siguientes la temperatura mínima desde 12 hasta 23 grados celsius valiendo la región la máxima podría alcanzar los 29 tormentas aisladas asociadas a lo que es el sistema frontal número 45 para el centro y occidente esperamos lo siguiente la temperatura mínima estará oscilando desde 15 a 18 grados celsius la máxima podría alcanzar los 29 hasta 33 grados celsius variando la región y esperamos alguna lluvia aislada asociada a lo que es la entrada de humedad proveniente del océano pacífico para la parte sur del territorio nacional la temperatura mínima podría estar oscilando entre los 8 hasta incluso los 24 grados celsius variando la región la máxima alcanzando los 34 grados celsius en porción de costa también la presencia de alguna lluvia aislada debido a la entrada de humedad proveniente del océano pacífico para el sureste del territorio nacional la mínima se espera entre los 23 a 26 grados celsius la máxima puede alcanzar los 32 a 36 grados celsius variando la región y condiciones muy similares para la península de Yucatán la mínima de 24 a 25 grados celsius la máxima puede alcanzar los 35 a 36 grados celsius y alguna lluvia muy aislada asociada a la entrada de humedad proveniente tanto del mar caribe como lo es el golfo de méxico vámonos con el distrito federal donde esperamos las siguientes condiciones la temperatura mínima para hoy de 15 grados celsius la máxima puede alcanzar los 28 grados celsius incremento de nubosidad y alguna lluvia aislada hacia la tarde noche para lo que es la parte sur del distrito federal en el periodo de pronóstico la temperatura mínima se estará registrando de 14 grados celsius la máxima podría alcanzar los 27 grados celsius y hay nubosidad importante en el transcurso de la tarde noche para lo que es el distrito federal esto fue el reporte del tiempo desde el servicio meteorológico nacional reportó Pamela García recuerden seguirnos a través de twitter en arroba con agua que un bajo clima gracias en américa latina a muchos países les agrada la buena noticia de la posible reanudación de diálogos y de relación diplomática entre cuba y eeuu después de 50 años de mantener el hielo entre ambos países el presidente Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro hablaron por teléfono antes de la cumbre de las américas que inicia el día de hoy viernes más tarde en panamá es el director de la agencia nacional de información de cuba jorge legaona o lega noa informó el viernes o sea hoy que ambos mandatarios hablaron por teléfono el jueves por la tarde la casa blanca no hizo declaraciones al respecto Obama y Castro llegaron a panamá el jueves para participar en la cumbre regional que por cierto ya se encuentra ya también el presidente de méxico enrique peña nieto es apenas la segunda conversación entre líderes de eeuu y cuba en más de 50 años la primera fue en diciembre poco antes de que ambos gobiernos anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos un proceso que se mantiene no está previsto dice que Obama y Castro se reúnan formalmente en panamá pero se espera que interactúen en el marco de esta cumbre va por buen paso yo creo que es bueno la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos pero va a ser malo para el turismo porque van a cambiar muchas cosas en Cuba lo que ahora es barato posteriormente va a ser caro así y fíjate que la mayoría es norteamericana entonces como están rotas las relaciones pues no se consume y en cambio los libros te cuestan 15, 20 pesos 30 pesos los que aquí te cuestan 350 precisamente porque aquí no hay la cultura de la lectura que tienen allá entonces para bien van a cambiar muchas cosas pero digo para mal también van a haber otros bueno vamos a portar y contrapertora del cuarto poder del viernes 10 de abril del 2015 fotografía y nota principal Palenque busca ser pueblo mágico es una petición formal que ya se hizo ante las autoridades federales en materia de turismo aprueban dictamen en el congreso contra endeudamientos Chiapas se suma a los congresos estatales que a petición de la cámara de diputado federal permiten revisar términos conceptos y vialidad antes que municipios o el estado soliciten y se endeuden con préstamos como ha sucedido en el pasado en el senado aprueban agentes extranjeros porten armas en México mire usted agentes migratorios y adoneros de otros países dentro del territorio nacional podrán portar sus armas de cargo en los recientes o recintos aduanales que raro este asunto porque se imagina usted si en Estados Unidos están asesinando los policías a latinos que les permitan portar arma en México caray con agua renuncia como le dijimos también David Corenfeld por utilizar un helicóptero para asuntos personales de la institución en Chiapas reconocen a escuelas con educación ambiental infraestructura en zonas indígenas sumará 522 millones de pesos la contraportada tras persecución y velazos detienen a dos asaltantes en Tapachula en Tijuana clausulan otras cinco cocinas chinas por vender carne de chucho se imagina usted dice la dirección de inspección y verificación de Tijuana comenzó un operativo en restaurantes de comida china tras haber clausulado el establecimiento Lo Yen Sidi donde hallaron cadáveres de perro a punto de ser cocinados y servidos a los clientes en operativo frustran secuestro de empresarios policías municipales impidieron en Tapachula el secuestro de un empresario al que ya habían bajado de su vehículo desplegaron un operativo llegando de inmediato a patrullas con sirenas encendidas que bueno en materia de charrería nacional deporte por excelencia San Miguel se lleva el triunfo en el Soconusco y en Comitán familia gravemente lesionada en un accidente en la sección de opinión hoy están Carlos César Doña Martínez Alejandro Moguel Serrano Rafael Victorio Ruiz Elio Enrique Estobar y Julio Hernández López Portada y Contraportada del Cuarto Poder viernes 10 de abril del 2015 y un último reporte está un tramo bloqueado desde las 6 de la mañana en la carretera Mapastepec-Tapachula así que tome sus precauciones aún no se sabe exactamente por qué dice que no hay respuesta pero que hay un bloqueo en la carretera Mapastepec-Tapachula por si tiene planeado viajar para allá pues igual tome sus precauciones puede encontrar más información en nuestra página web www.cuartopoder.mx adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos y por supuesto en nuestras redes sociales en Twitter lo invitamos a que nos siga en arroba Cuarto Poder MX y en nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX lo invitamos a que se suscriba para estar pendiente de los bloques informativos y la repetición de Noticias al Momento por si no nos pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana y es viernes y así llegamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos vea y nos escucha muy buenos días y buen viernesito que tenga un excelente fin de semana esto es Noticias al Momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!